Ni tú ni yo poseemos la verdad Admite que te puedes equivocar Abre tu mente a nuevas ideas Deja de ser tan irracional Razona lo que dices No impongas tus ideas Admite que te puedo cuestionar Cuando todo lo que haces se resume en criticar Y cuando alguien te pregunta solo buscas insultar Estos fundamentos que repites sin parar Estos fundamentos que no te has puesto a pensar Representas una idea que no sabes de qué va No das rienda suelta a quien piensa de verdad Representas una idea que no sabes de qué va No das rienda suelta a quien piensa de verdad Cuando todo lo que haces se reduce a cuestionar La forma de lucha de quienes luchan de verdad Esas vacías palabras que no sirven de ayuda Esas vacías palabras que nunca aplicarás Representas una idea que no sabes de qué va No das rienda suelta a quien piensa de verdad Representas una idea que no sabes de qué va No das rienda suelta a quien piensa de verdad Representas una idea que no sabes de qué va No quise tu institución Ni a tu Dios No quiero tus himnos Ni tu falta de argumentos Disfrazada de Que lo creas no lo hace verdad Que muchos lo crean no lo hace verdad No necesito tu terapia No soy un engranaje Ni mucho menos Tu mano de obra barata No me infectes con tus actos eudopatrióticos Tus absurdas mentiras Tus datos erroneos No me infectes con tus actos eudopatrióticos Tus absurdas mentiras Tus datos erroneos No quise tu institución Ni a tu Dios No quise tu institución Ni a tu Dios No quise tu institución Ni a tu Dios Ni a tu Dios No quise tu institución Ni a tu Dios Y ahora comprendes el precio de todo el daño que has hecho Y ahora entiendes por qué te han dejado caer No es que no te ayudaron, eres tú quien los ha apartado Pensando en vos mismo, terminaste lo que has empezado Te dimos mil manos, no lo has valorado Te dimos sonrisas y abrazos Que has respondido con tanto asco Y ahora te quejas de que nadie te quiere En vez de sentarte a pensar por qué estás llorando en la oscuridad Y ahora me dices lo siento, pues no lo dices en serio No has dejado de ser la basura que siempre has demostrado ser Te dimos mil manos, no lo has valorado Te dimos sonrisas y abrazos Que has respondido con tanto asco Y aguantar, y aguantar Duros golpes nos darán Pero nunca podrán Hacernos arrodillar Y aguantar, y aguantar Y aguantar, y aguantar Duros golpes nos darán Duros golpes nos darán Pero nunca podrán Hacernos arrodillar Y aguantar, y aguantar Y aguantar Duros golpes nos darán Vamos a ver